¡Hola mis tesoros! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y hoy vamos a regresar a uno de esos vídeos que hacemos aquí en el canal y que tanto a ustedes les gustaba Y a mí también me encanta hacer, espero que todavía les sigan gustando Porque hoy vamos a probar truquitos, truquitos de maquillajes de TikTok Y es que sin tanta introducción, porque últimamente quiero que los vídeos no sean tanta introducción Sino que productividad, así es que sin tanto rodeo, vamos a comenzar Antes de pasar a mostrarles los truquitos, esta paréntesis sí me la tomo porque es súper necesaria últimamente en este canal Y les quiero pedir que si les gusta el contenido, regalen una manita arriba que se ayuda muchísimo al canal Al igual que sus comentarios que los leo toditos y les doy corazón, así es que muchísimas gracias de antemano Ahora sí, vamos a empezar Tengo tres truquitos para probar el día de hoy, pero cuál de los tres está más loco Así es que vamos a ver cómo nos va Y a ustedes como siempre les va a salir aquí, a este lado de la pantalla El primero que vamos a estar viendo es para crear la base perfecta En este caso, en vez de aplicar que si base, difuminas, corrector, difuminas, contorno, difuminas Ella nos muestra un tutti frutti, o sea, un todo junto Después hace esa súper transición espectacular y le queda la cara Divina no, preciosa mi amor, así es que vamos a ver si en realidad funciona Aquí tengo los tres productos que voy a estar usando para el rostro Una base más oscura, una base más clara y un corrector un poquito más claro Es que voy a aplicar esta base, es una base en barra para que se me haga como que más fácil Ahí más cerca para ver bien esto Vamos a estar haciendo como que una línea aquí en la frente No se ve tan oscuro No, creo que necesitamos algo más oscuro Espero que no cunde pánico porque aquí tenemos una base que si de oscura se trata Pues este tono sí que es súper oscuro Se llama Congo y es de la línea de Lluvias Play Y yo lo uso como contorno porque esto, miren eso, eso sí que está bien oscuro Y hay que darle poquito, poquito, poquito ¿Eh? ¿Qué les dije? Que esto sí que estaba oscuro Vamos a seguir esa misma línea así y después estilo, estilo carabela ¡Tacata! Bajamos, 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 cerramos y ¡BOOM! Entonces aquí, ay me encanta hacer estos videos porque es que, no sé, me divierto demasiado Ahí en la nariz y todo happy Creo que ahí está el tono oscuro aplicado muy bien Voy a estar tomando una base mucho más clara de mi tono de piel para aplicarla en el centro Aquí en la frente Y en esta zona vamos a hacer prácticamente el mismo movimiento Así Aquí también El último paso de ella entonces ahora sí es el corrector El cual vamos a estar aplicando Aquí un poquito en la zona del corrector La base que me aplique es mucho más clara que el corrector En fin My poo Creo que ahí se ve que puse todo como ella más o menos lo lleva Yo me imagino que el fin de esto es como que ya difuminar Y que todo lo tengas en tu lugar Entonces voy a empezar por el más oscuro Con una brochita Y voy a empezar a difuminar en estas zonas Creo que esto es para que el rostro te quede un poco más como que contorneado Se mezclan muy bien las dos Así es que vamos a empezar a difuminar esto Se ha difuminado todo muy bien Te lo juro que ya yo estaba prevenida Y ahí va a decir Me han hecho gastar un montón de base por gusto Yo ya súper prevenida Pero miren se ha difuminado muy bien Con la brochita he terminado de difuminar Y debo decir que mal, mal, mal no está Pero ahora le voy a dar unos toquecitos con la esponjita Para ver si es resultado final Y voy a empezar aquí en la zona del corrector Que es donde se formó como que un todo mezclado Yo terminé de difuminar No sé ustedes Pero yo veo todo perfecto O sea súper parejito Y se ha difuminado todo muy bien No sé si se llega a ver el rostro como que más perfilado Porque yo pienso que el punto de la base oscura oscura Es para que ya tengas O sea una vez que difumines tu cara ya perfilada y todo Entonces no sé si se ve ahí en cámara Pero yo lo veo como si fuera una base Ya que me apliqué una base y cubrí ojeras y todo No estoy viendo aquí contorno ni nada de eso Yo creo que eso como que no se nota mucho Pero por lo demás está bien El color combina perfectamente Tal vez un poquito, un poquito clarito Aquí vas a usar solo un polvo suelto para sellar absolutamente todo No voy a hacer contorno ni voy a hacer absolutamente nada Porque ella no nos mostró contorno en polvo ni nada Así es que lo voy a sellar simplemente Y regreso con ustedes Esto sí se lo voy a dejar en una transición tipo tiktok Estuve aplicando ni contorno ni nada Simplemente un poquito de rubor El mismo me lo apliqué como sombra Porque el siguiente truco tiene que ver con los ojos Y es nada más y nada menos que el delineado ¿Quién no ama los trucos para el delineado? Bueno, básicamente ella se pone como que un tape Pero es que lo extremo que yo veo en este truco es la parte del tape O sea, básicamente de la nariz hacia arriba Y después como que unos pedacitos bien cerca para que vean bien Vamos a tomar el tape y nos los vamos a apoyar en la nariz No sé, voy a hablar comiquísimo Pero bueno, lo vamos a apoyar en la nariz Y lo vamos a llevar hacia arriba Lo vamos a pegar aquí Dios mío, hablo extrañísimo Listo Esto, esto que cosa es Estaba hasta cubierto el micrófono Bueno, con un pedazo más pequeño Vamos a estarlo poniendo por encima Dándole la forma del delineado que nosotros querramos Y casi sin respiración y sin vista De esta manera debería de quedar La verdad fue lo mejor que pude hacer En fin, esto lo propone TikTok y nosotros lo seguimos Vamos ahora a tomar una sombra negra Yo tengo aquí esta que es la más negra Que tengo al menos que se ve de tono Y con el dedo Aquí lo hacemos con el dedo No necesitamos ni brochita, ni delineador, ni nada Vamos a ensuciar nuestros dos dedos de sombra negra Y vamos a pasarlo por aquí, así Sin ningún problema Porque de igual manera está el tape Que no corremos el riesgo de ensuciarnos Ya veo que no me van a quedar parejos Porque ya yo misma me lo estoy viendo Pero ya, así quedaría Déjenme y se los muestro por última vez Porque ya quiero quitarme esta cosa Y bien se quita, entonces vamos a retirarlo Después de que casi yo corro el riesgo de ahogarme No me digas que esta cosa no funciona Porque me va a dar una cosa Este tal vez puse más el tape Y no se salió un poquito abajo Pero este miren Quedó súper larguito Y quedó muy bien Tal vez un poquito más adelante Y con el mismo pincelito Voy a tratar de llevármelo hacia adelante Esto no tiene más remedio que quitártelo Pero si me lo quito Formo tremendo reguero ahora mismo Y nos queda un truquito Que esperemos que sea el mejor que nos quede Bueno, hasta ahora el mejor ha sido del rostro Debo decir que el rostro Antes de que le cayeron las manchas negras Estaba bien Así que vamos con uno para los labios Que está bastante fácil Debo decir la verdad Aquí al lado se los voy a dejar Ella básicamente hace como que Un estilo así de sombreado Con tres labiales Simplemente moviendo Los labios ¿Creen que funcione? Pues no sé Vamos a probarlo Yo voy a estar haciendo algo así como con moradito Saben que me encanta el morado Voy a estar usando un morado bien oscuro Este moradito Que es un poquito más claro Que es el segundo que voy a estar aplicando Y después un color así como que neutral Para que sea más clarito Que quede en el centro Es la idea que yo tengo ahora mismo Como que en mi mente Vamos a ver si nos queda igual Voy a tomar primero El morado intenso Y como ella lo aplicó Lo vamos a aplicar Aquí Ahora voy a tomar El otro tono Que es un moradito Más clarito Y lo vamos a aplicar En el centro Vamos a tomar Este otro tono Que es el más clarito Y lo vamos a aplicar Ahora sí Aquí en el centro La expectativa Es un bonito estilo Hombre Con los tres tonos Así es que simplemente Vamos a Hacer esto Este ha quedado precioso Este ha quedado O sea Difuminado Top Pero o sea Súper súper bien difuminado Un poquito aquí tal vez no Pero si sigo haciendo Como que De verdad que funciona Esto se ha mezclado tan bien O sea Miren nada más El estilo O sea Se ha mezclado súper bien El degradé de más oscuro Más clarito El tono central ¿Cómo ha quedado tan bonito? Es lo mejor 10 de 10 ¿Pueden creer que funciona? El mejor El mejor De los mejores Y que de verdad Sí haría Yo creo que cada vez Que quieras un Un estilo hombre Así en mis labios Voy a hacer esto Porque es súper fácil Y funciona Pensé que iba a ser Una locura Esto era para Ustedes se imaginan esto Pero nude Necesito hacer un maquillaje Y usar un estilo De labial así Así que Espérenselo pronto En un tutorial de maquillaje Déjenme dicho en los comentarios Si a ustedes también Les gusta tanto como a mí Si de verdad Creen que funcionó Se los dejo Lo más cerca posible Para que vean Que sí Funciona A la perfección Se ve divino Pero bueno Mis tesoros Eso es todo Por el video del día de hoy Les doy rápido Mis conclusiones Que más me gusta Es el de los labios Y le doy un 10 de 10 Es fácil Rápido Funciona Es una maravilla Al menos personalmente Súper recomendado El de rostro También está bueno Pero creo que me quedaría Con la rutina mía Tradicional Base Difumino Correcto Difumino Pero funciona Ustedes vieron que todo Quedó parejito Se difuminó Se difuminó La perfección Y quedó El rostro Bastante presentable El de los ojos No No Le doy un 0 Pero 0 de 0 De 0 Porque No por el hecho De que no funcione Porque si pones el tape De una manera Que más precisa Te va a funcionar Y te va a salir muy bien Porque he visto Muchos videitos Y si sale Pero eso de ponerte el tape Así en la nariz Que casi no puedes respirar O así No Siento que usando Un pedacito Lo aplicas En esta parte Otro pedacito Así En caso de que quieras Hacerte algo Y no tienes que correr Ese riesgo De Yo creo que eso lo hacen Más para una pantalla Así De tiktok Y todo eso Pero no hay necesidad De llevarte eso Por aquí Por allá De esta manera Siento que también Te funcionaría Entonces para mí Es como que Ni Ni sí Ni no Sigo con mi línea Tradicional Y ya Hazme saber tu opinión En los comentarios Que no veo la hora De leerla Porque es que yo estoy Enamorada de estos labios Nuevamente Darle manita arriba A este video Si quieres ver más Trucos locos De tiktok Que probemos por aquí En este canal Yo ahora sí me despido Les mando millones De besitos Donde quiera que estén Y si Dios quiere Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Bye